Ya acaríciame en sueño el suave murmullo de tu suspirar Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantar Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida El día en que me quieras, las rosas que engalanan Se vestirán de fiesta con su mejor color Y al viento y las estrellas dirán que ya eres mía Y loca a las fontanas se contará su amor La noche en que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo Luciérnaga curiosa que verás que eres mi consuelo La noche en que me quieres La noche en que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo Luciérnaga curiosa que verás que eres mi consuelo La noche en que me quieras, desde el azul del cielo La noche en que me quieras, desde el azul del cielo La noche en que me quieras, desde el azul del cielo La noche en que me quieras, desde el azul del cielo